Pero vamos a analizar esto con alguien que sabe mucho más que nosotros de economía. Estoy hablando de Julio Bastianello, que es asesor financiero. Julio, ¿cómo te va? Raúl Lobázquez, de este lado. ¿Cómo andás? Raúl, ¿cómo te va? Buen día, un placer poder charlar contigo. Muchísimas gracias por estar ahí. Vos sabés que, bueno, decía recién que con el correr del tiempo uno empieza a darse cuenta que los desafíos del gobierno en lo económico, por lo menos en lo que queda o lo que resta del año, será primero el cepo, o segundo el cepo y primero la inflación, veremos, y en algún punto, junto a la idea de mantener el superávit fiscal, también está empezar a, no a aniquilar, pero sí terminar con la inflación, y en una de esas que esto no te represente también una caída en el consumo como la que estamos viviendo, que genera una recesión compleja. ¿Cómo estás viendo vos de aquí a fin de año? Como todos sabemos, diciembre a veces se pone complejo, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, varios temas. Yo te agregaría también lo que vos dijiste, cepo, la inflación, las reservas. Claro, bien. Que de ahí también nos van a, vamos a depender mucho. No tanto diciembre, bueno, diciembre en nuestro país ya hablará dos o tres meses, como si hablamos... Sí, son cuarenta años. Sí, sí, cuarenta años. Tenemos que pasar septiembre. Es que septiembre también quizás va a ser un poco complicado, ¿sí? Vamos a ver cómo reacciona, qué inflación tenemos, que va a estar saliendo la semana que viene, según estimaciones privadas y del gobierno, va a estar debajo del 4%, 3,7, 3,8, ¿sí? Y esperemos que se mantenga ahí o podamos llegar al 2% o el 1% como quiere el gobierno. En ese sentido. En cuanto al cepo, no lo veo que salgamos para fin de año. Creo que va a ser para el 25%. Hoy escuchaba o leía que Cavallo planteaba salir más allá de que esto genere devaluación y demás. Eso es imposible, ¿no? Bueno, pero el gobierno dijo que no quiere devaluar. No lo va a hacer, ¿no? No, claro, por eso. No queda otra que esperar. Aparte, es como, a ver, dijimos que estamos, el presidente, inclusive el lunes, en la reunión con los industriales, le dijo que iba a ser déficit cero, no hay emisión. Bueno, le marcó lo que viene diciendo de que asumió el mandato. Y si todo este esfuerzo que venimos haciendo o que venimos haciendo y devaluamos, y como que va en contra de lo que vino diciendo o vino haciendo. Entonces, en ese sentido, no lo veo. Lógicamente, y también hay que verlo desde el lugar que habla cada uno. Los intereses de cada uno, los objetivos. Entonces, yo por ahí quiero que devaluen y quizás vos no querés que devaluen. Entonces, esas son otras cosas que también entran en juego, que por ahí no todo el mundo las analiza a la vez. En cuanto a la situación, sí, este mes arrancó con muchos aumentos. Sí, vos sabés que eso te quería preguntar. Te quería consultar, Julio, estrictamente sobre eso, porque realmente, a ver, yo no soy quien para poner en tela de juicio ninguna medición, ni mucho menos, y no creo, sinceramente, no lo creo, que este gobierno esté generando una cuestión similar a aquel relato del viejo INDEC que hemos sufrido. Pero yo te digo la verdad, y esto es particular, no quiero hacer autorreferencial, pero mucha gente me ha dicho lo mismo. Digo, con todo lo que están subiendo las tarifas, con lo que suben los combustibles, con lo que suben la luz y el gas, con lo que suben las prepagas, el transporte público, bueno, los alquileres para muchos, los colegios privados. También el consumo de carnes y verduras, digo, ¿es cierto el 4%? Digo, seguramente todos sabemos que es un promedio, pero la clase media sigue siendo muy golpeada, y pareciera que más que en un 4%, ¿no? Bueno, en promedio, sí, todas esas tarifas que vos nombraste, te faltó la verificación técnica vinculada. Sí, que se fue casi 40 lucas. Sí, hay un montón de cosas. Más o menos entre un 4% y un 5,5% van a ser los aumentos, entre todos, de cada uno de esos sectores. En eso va a ser el rango. Un ejemplo, en los combustibles, que vos decís, yo el otro día hablaba con gente del sector. En capital aumentó un 7%. Claro, claro. Y bueno, en el interior aumentó un 3%, fue menos. Pero recordemos que nosotros los del interior, o la gente que vive en el interior, pagaba el combustible más caro que la gente que está en Cava. Sí, sí, sí. Entonces, ahí es como que equiparamos, ¿no es cierto? Ahora el precio, no hay el litro de nafta de super, que es la que más se usa, está en 1.060 pesos, ya no hay un... no están menos de 1.000 pesos. Sí, sí. Ningún combustible. Eso es casi un 7%, sí. Claro. Porque no es aquí en capital. Claro, no, por eso te digo, en capital fue un 7%, y en el interior fue un 3%, pero no es que aumentó más en capital. ¿Qué quiere decir? Que en capital estaba más barato, por eso fue el 7%. Claro. Pero ahora sí, ahora sí lo vamos a medir en todo el territorio, toda la Argentina tendría que valer el mismo aumento, fue nada más que el otro, estaba mucho más barato. Esa era la verdad. Ahora aquí hablamos precios. En cuanto a las tarifas, agua, luz, gas, bueno, el gobierno viene desregulando. Ya venimos con tarifas pisadas de hace mucho. Sí. Hoy, inclusive, vence el plazo para pedir los subsidios. Ah, el registro de acceso a los subsidios, sí, sí. Claro, bueno, pero todos tampoco podemos acceder a los subsidios, porque tenemos un tope. Si ganamos más de los 900.000, no podemos acceder a los subsidios. Sí, bueno, entonces son distintas cosas. En cuanto a los aumentos que venimos teniendo, sí, por ahí es paradójico y es contradictorio, te diría más que nada. ¿Por qué? Porque cómo le trasladamos a la persona que va, cuando vamos todos los días al supermercado, a la persona de la calle que anda caminando, que anda buscando, que va a trabajar y viene, que por ahí hay algunos indicadores económicos que nos va diciendo que venimos mejor, pero no lo notamos diariamente. Ese es el tema, cómo se lo trasladamos, ¿sí? Porque quizás el mes pasado el gobierno tuvo su peor mes políticamente, ¿sí? Por todo lo que pasó. Pero económicamente fue positivo, o sea, financieramente. Entonces, vamos a decir, y ahora arrancamos septiembre con todos estos aumentos. Y el impuesto país que arrancó con el 10% menos, las automotrices que algunas ya bajaron los precios. Y por el otro aumento, la verdad que vivimos con mucha incertidumbre. Sí, tal cual. Uno no sabe qué leer y a qué atenerse, ¿viste? Claro. Entonces, por ahí, ¿viste? Es mucho trabajo, hay que leer mucho, hay que estar bastante preparado, que por ahí la gente que va todos los días a trabajar, que no se dedica a esto, o que no puede estar teniendo... La gente ve lo que le salen las cosas y nada más, digamos. Y plantea la realidad a partir de lo que sucede con su bolsillo. Claro, y esa es la realidad, porque nosotros ahora estamos debatiendo cuándo salimos del cepo, y la persona que va a trabajar todos los días ni se entera el cepo, ni lo hace. Claro, ¿cómo llego a fin de mes? ¿Cuánto me salió la carne? ¿Cuánto me salió el tomate? ¿La lechuga? Y ese es el tema. Del cual. Te hago lo último y te agradezco muchísimo por este rato. Hay una herramienta importante que vos me dirás cómo está funcionando, o cómo crees que puede funcionar, porque seguramente puede verse reflejado en algunos números para la economía. Estoy hablando del blanqueo. ¿Está entrando algún dinero? ¿Hay algunas cuestiones que pueden mejorar? ¿Cómo ves el blanqueo como herramienta y específicamente este blanqueo? ¿Cómo lo ves funcionando? Bueno, el blanqueo. Primero, cuando el gobierno decide lanzar este blanqueo, proponer este blanqueo, le hacía una estimación de unos 40.000 millones que podían entrar. Bueno, a medida que fue avanzando, se pensaba que iba a ser menos, porque entre unos 20 y unos 25. Hoy te puedo decir que viene bastante bien. No sé si vamos a llegar a los 40 o van a ser 20, pero hay bastantes operaciones. Aparte hay muchas. Recordemos que hasta el 30 de septiembre es a costo cero. O sea que no tenés gasto. Y al otro día podés disponer libremente de los fondos para poder invertir. Y tenés un montón de cosas en que invertir. Así que eso es importante. Y aparte va a reactivar, porque si vas a blanquear menos de 100.000 dólares, o si querés más de 100.000 dólares, lo que vos puedas blanquear o lo que quieras blanquear, tenés un montón de instrumentos para invertir. Y eso a su vez, esa plata entra y empieza a mover la economía. O sea que podés ser una herramienta válida. Bueno, ojalá los números empiecen a dar. Sí, porque tenés muchas alternativas. Inclusive podés invertir en propiedades o en la construcción. Podés invertir en propiedades de deposo o podés invertir en propiedades que ya tengan hasta un 50% avanzada la obra. Ojalá. Entonces tenés alternativas para reactivar. Por eso digo que a veces hay algunos indicadores o se ven cosas que... No sé, no te voy a decir que la recuperación es en L o en B corta o en PIPA. Bueno, nada de eso. Saquémoslo de eso porque no soy economista, no voy a analizar de esa parte. Pero vos ves que hay ciertas cosas que se van recuperando. Pero volvemos a la ama de casa cuando va al supermercado o cuando va a hablar las cosas. Vos me decís de recuperación y mirá lo que estoy pagando las cosas. Entonces por ahí es medio contradictorio ese sentido. Tal cual. Pero es muy cierto y es una buena mirada que también hay que tener y que tenerla presente. Exactamente. Julio Abastianelo, te agradecemos muchísimo por este rato. Seguramente volveremos a convocarte porque bueno, esto siempre de alguna manera el ver cómo invertir, el ver cómo salir y el ver cómo van las cosas hacia el día a día de los argentinos. Así que mil gracias, mi hijo. No, no. Muchas gracias a ustedes. Abrazo grande. Era Julio Abastianelo, asesor financiero entonces, contándonos también cómo se ve la política desde su lugar. Inclusive viendo cómo funciona o si funciona o no el blanqueo que se planteaba 40.000 millones de dólares y posiblemente supera los 20.000. Ojalá, ojalá funcione y ojalá de alguna manera esto empiece a moverse un poquito.